porque en la reunión con los abogados se viene apareció con la tía en una escena en una escena una tía que quiero mucho Vilma en serio una gran mujer una escena de Almodóvar entre Almodóvar y Fellini pero bueno fue así la historia no tendría donde dejarla cena 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 té café fue a las siete y media de la tarde donde yo específicamente dije todo lo que se habla en esta mesa espero que no esté en Bendita en media hora me equivoqué estuvo en Bendita en 45 minutos bueno bueno fue una escena íntima una escena íntima de cinco y lo segundo fue que tomamos té café gaseosas y una empanada no era una escena de dos romántica con pizza y toda la película y la historia de Polansky que Evelyn después vendió en Bendita bueno no Fabi Carlos cómo te va buenas tardes cómo estás bien muy bien quiero hacerte una pregunta porque ayer dialogamos aparte ahí mientras estábamos esperando por el tema de la fiesta de Radio 10 y voz de C5N y yo te marcaba el hecho de que ella Evelyn permanentemente está diciendo y sostiene que a ella la separación la tomó por sorpresa yo te voy a hacer esta pregunta contéstame si 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 querés pero digo es verdad que en algún momento en una discusión allá por septiembre del año pasado ella te revolvió el anillo digamos que Evelyn y yo tuvimos varias conversaciones durante el año 2012 y digamos que la de enero no fue la primera charla y que en alguna de esas discusiones a veces se sube el tono a veces no pero hubo revoleo de anillo digamos dejémoslo ahí bueno se deslizó bueno se pide que las salidas a veces se deslizan pregúntenle a ella pregúntenle a ella está bien está bien te preguntamos a vos y vos tenés por supuesto podés tener todo el derecho de contestar o no y otra cosa que quería preguntarte porque ella se lesionó el otro día estaba con tus hijos en un lugar y se cayó y bueno apareció lesionada en una zanja exactamente acompañada por tus hijos ese día yo me enteré de que Evelyn se había lesionado el miércoles porque me lo dijo Beto al aire yo no tenía la más par idea de eso no supe bien cuando cuando se lesionó el fin de semana digo o sea no no si del viernes uno de los chicos quería manejar uno de los chicos quería manejar y se lo llevó al campo y agarró la tranquilidad y se cayó si fue si fue durante este fin de semana largo no eran mis hijos bueno entonces a miércoles capaz que hay un error de los días a mi me parece que fue el fin de semana por lo que me dijiste decime una cosa Fabián puede ser que se haya confundido de día está tuiteando Evelyn a ver que está tuiteando Evelyn te voy a leer dice el amor envuelve toda tristeza dejame ser feliz aprende a soltar yo te solté hace tiempo la respuesta que te doy es no rotundo no te amaba tanto como decían de lo contrario hubiera estado al lado tuyo no me involucres eso es un tuit una carta nena es un tuit más está como convulsiva no me involucres a mi en tu pareja esto no es un trío difícil que un adulto se enamore en una semana claro tenés que ser adulto para entenderlo el que se hace cargo a ver cómo es esto te mató